Hola a todos los fanáticos de Renault, bueno de diciembre del año pasado que no nos subíamos a los autos del Super TC2000, al Renault y me sentí muy bien, me sentí bien, me gustó mucho más que el reglamento del año 2019, este es un auto que tiene mucha más carga aerodinámica, que nos genera un desafío mental y físico muy superior a los pilotos porque vamos más rápido y me imagino también que es un desafío para todos los ingenieros conocer un auto nuevo, un reglamento técnico nuevo, entonces lo estoy disfrutando mucho, más allá de que no fue el mejor día porque arrancamos un poquito lento, con el correo de la tanda de las tres horas que tuvimos en el día de hoy fuimos mejorando y bueno terminamos en el puesto 3, no está mal pero tampoco nos conformamos así que a trabajar para estar bien competitivos el día sábado y domingo. Bueno que tal a todos, la verdad que muy contento de volver a subirme al auto, sinceramente lo viví con muchísima emoción, lo disfruté muchísimo, fueron tres horas intensivas de pruebas, lo cual hice el trabajo de asentamiento de frenos, de pastillas, varios juegos de pastillas y bueno tuvimos unos pequeños problemitas a la hora de poner goma nueva pero siempre es un desafío lindo con un reglamento nuevo así que vamos a trabajar para estar lo más adelante posible el día sábado que tenemos un entrenamiento y la clasificación. Bueno la verdad que primero tengo que decir una alegría enorme, volver a estar arriba del auto de carreras compartiendo y trabajando junto a este gran equipo que es el Renault por Argentina liderado por Marcelo Ambrogio y después de tres horas trabajando en el auto podemos sacar muchas conclusiones de cara al fin de semana, evidentemente es un auto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a manejar y también es una realidad que los rivales están más fuertes y mucho más mezclado a la grilla así que un duro trabajo por delante para estar donde sabemos peleando por la punta, no tengo ninguna duda que va a ser así el fin de semana.